El delegado nacional del PRD en Quintana Roo, Juan José Marín García, asegura que los tiros de su partido serán certeros en la contienda de 2021 y en caso de alianza o de manera individual darán seguimiento a su planificación de acuerdo a su definición de espacios que requieren considerando la paridad de género, teniendo en medio la conservación de su registro como instituto político. Aún por definir el tema de alianzas municipales para presidencias y alcaldías, el dirigente PRD está aseguró que los espacios a conseguir en esta contienda en caso de alianza ya están vistos. Nosotros, a final de cuentas, al momento de planear todo este proyecto de ya sea alianzas o ir solos, sí consideramos precisamente los cuadros para poder conformar en los 11 municipios, vayamos en alianza o vayamos solos, tenemos ya definidos prácticamente cuáles son los espacios. Cabe mencionar que el proceso electoral que inicia prácticamente en unas semanas será un parteaguas en cuanto a la participación de las mujeres en actividades político-electorales, pues será un momento en el que habrá una verdadera paridad de género a nivel nacional y local. Con imágenes de Ricardo Vallejo, informó para Notivision, Héctor Bello.